Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantas otras y aquellas otras y todas eran más Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fuimos dos